Música ¡Gracias! 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 Voy a buscar mi primera profesión Ramos Roman Kopp Y ahí están nosotros 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 14 15 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 16 16 15 16 16 15 16 16 16 15 16 16 17 16 18 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AX 100 novatos! ¡AX 100 novatos, ha responde! ¡AX 100 novatos, ha responde! ¡Aquí sigue bajando al recorte! ¡Vean a buscar hacer cualquier idea! ¡Y ahí va a ser la primera posición! ¡Vean a buscar la posición, la primera posición! ¡Vean a buscar! Frente y aquí fijamos los punteros de la Puebla Junior y se ha ido hasta el freno y está en FIFA. Frente y aquí fijamos los punteros de la Puebla Junior y se ha ido hasta el final de la Puebla Junior. Frente y aquí fijamos los punteros de la Puebla Junior y se ha ido hasta el final de la Puebla Junior y se ha ido hasta el final de la Puebla Junior. Frente y aquí fijamos los punteros de la Puebla Junior. Frente y aquí fijamos los punteros de la Puebla Junior. ¡YES! ¡Está claro!